Tu me elegiste, tu me enamoraste, tu me convenciste de que existe el amor Y es que tu no eres la toxica, tu eres mi toxica Tu me elegiste, tu me enamoraste, tu me convenciste de que existe el amor El amor a tu manera, muy celosa y delicada, siempre siento tu mirada Cuando ya estás enojada y más hermosa te ves Como recompensa debo entenderte, comprender que tu ya te sientes cansada Y la fiesta no se acaba y la cama no se espera, el amor a tu manera Y me encantan los acosos, porque eres especial Eres una toxica, pero tu bien sabes que siempre te amaré Te preocupas tanto como si fuera un bebé Me siento orgulloso de que seas mi mujer Eres una toxica, aunque seas muy toxica, nunca te dejaré Me saqué un premio cuando tu me elegiste Siempre estás conmigo y ya no me siento triste Es por eso que levanto mi botella Salud por mi toxica Y échenle mis arpeños Y puro tierra Cali ¡Bali! ¡Jajaja! Eres una toxica, pero tu bien sabes que siempre te amaré Te preocupas tanto como si fuera un bebé Me siento orgulloso de que seas mi mujer Me siento orgulloso de que seas mi mujer Eres una toxica, aunque seas muy toxica, nunca te dejaré Me saqué el premio cuando tu me elegiste Siempre estás conmigo y ya no me siento triste Es por eso que levanto mi botella Salud por mi toxica ¡O Dawn! ¡A la luz! ¡Yivert al nuevo! ¡No hunt! Gracias.